Conroy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, ella es internacionalista, bienvenido. Muchísimas gracias. Varios temas, señor Daza, para conversar sobre todo en este panorama electoral que nos ocupa en este momento en nuestro país, se sigue insistiendo y quiero empezar por el tema del diálogo, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, han habido varios traspies, varios tropiezos, por llamarlo de alguna forma. Desde la mesa de la unidad se asegura que no es un diálogo, sino una fase exploratoria de una posible negociación que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, desde el gobierno nacional se acusa a la oposición precisamente de no colaborar o de tener divisiones internas y no sentarse definitivamente. ¿Qué tiene que pasar a su juicio para que esta vez el diálogo sí surta efecto? Yo creo que el diálogo es una decisión política. Es decir, la mesa de la unidad democrática en algunos momentos toma la decisión de establecer vínculos o diálogos, llámelo exploratorio, llámelo conversaciones, llámelo plática, como le dicen los mexicanos, como usted quiera. Pero en todo caso, esas conversaciones y esos encuentros han existido durante mucho tiempo, muchas veces de manera privada y otras veces de manera pública. Pero lo más importante es que la mesa de la unidad democrática requiere, necesita, de llegar a unidad de criterio entre ellos mismos para poder realmente llegar a acuerdos con el Partido Socialista Unido, que es mi partido, ¿no?, con el gobierno del presidente Maduro. Porque es lo que pide el país, no es porque lo diga el gobierno o porque lo diga la oposición. Es porque yo creo que cualquier persona, por simple sensatez, dice que en este país hace falta que las dos principales fuerzas políticas se sienten a dialogar sobre los temas principales de la nación. Un paso para lograr quizás un panorama efectivo en materia del diálogo sería cesar la descalificación de ambas partes, porque ¿cómo se dialoga cuando se descalifica? Mira, es muy difícil establecer con mucha, así, con precisión exactamente dónde empiezan las palabras que no se deben usar y dónde terminen eso es, porque depende del momento, depende de cuál es el tema que sea. Pero lo que sí es verdad es que lo que no puede haber es que tú vas a negociar en una mesa de negociación y tengas una agenda de violencia como lo que pasó entre abril y junio. Eso sí, yo creo que debe ser descartado definitivamente la política venezolana. ¿Por qué? Porque el diálogo es lo normal. Es decir, eso debe ser una cosa rutinaria de las fuerzas políticas. Toda fuerza política, todo partido político requiere de relaciones políticas con otros partidos. Eso es una cosa básica. Ahora, lo importante no es eso. Lo importante es que Venezuela y el pueblo de Venezuela necesitan de acuerdos fundamentales para atacar problemas económicos, para atacar los asuntos que tienen que ver con las agresiones internacionales y particularmente con los problemas sociales de la población. Precisamente allí me quiero detener con el tema de las sanciones. Se ha hablado por parte del gobierno nacional que estas sanciones del presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos y este bloqueo económico ha ocasionado o ha quizás fortalecido mucho más la crisis que está habiendo nuestro país en materia económica, en materia de alimentación y en materia de medicinas muy específicamente. Pero ciertamente, además de este asedio como lo ha calificado el gobierno nacional, se asumen los errores que se han cometido en materia económica por parte del gobierno. Mire, yo creo que ha habido desde hace ya más o menos dos años y medio un bloqueo de facto. Es decir, cuando tú interrumpes las negociaciones que ha hecho, por ejemplo, Venezuela en materia de la renegociación de la deuda a corto plazo de petróleo de Venezuela y una renegociación que podría prestarle al país, darle al país un beneficio de 7.500 millones y termina siendo de 2.500 millones, porque distintos factores, entre ellos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actúe en contra de la negociación, bueno, mira, eso hay una situación, todas las diligencias que se han hecho, va a ser que ahora lo hacen legal. Es decir, lo que estaban haciendo de manera callada, ahora lo están haciendo porque hay una orden del presidente Trump que dice no se negocia con Venezuela, no se negocia con Venezuela en un país como cualquier otro país que negocia internacionalmente, es un asunto muy grave para la economía, sumamente grave para la economía. Que esto va a profundizar la situación de crisis económica, por supuesto que la va a profundizar, por supuesto que la convierte en un hecho muy complejo, pero sobre todo porque hay una parte muy importante del país que es desde el punto de vista político, que es en los factores de la oposición, en sus más variadas tendencias, porque la oposición no es una oposición, son muchas oposiciones, no tiene una decisión política de acompañar al gobierno a cuestionar precisamente estas medidas del presidente Trump, que realmente son medidas que solo son pensables en una persona de un pensamiento político tan reaccionario como el del presidente Trump. Claro, pero más allá de eso es culpa de Donald Trump que estemos mal económicamente, más allá de este bloqueo temporal que tiene poco tiempo. Que ya tiene un cierto tiempo, ¿no? No es nuevo, el bloqueo no es nuevo. Es decir, el problema de la economía venezolana, tú no puedes analizarlo simplemente por un problema de que va a buscar un culpable, sino tienes que buscar cuáles son las causas. Las causas tienen que ver en primer lugar con una caída estrepitosa en los precios del petróleo, desde el 2014 hasta el 2016, con una leve recuperación este año. Una leve recuperación, no una gran recuperación. Eso en un país cuyo ingreso fundamental es el ingreso petrolero, por supuesto ya están. ¿Cuáles son las causas? Las causas tienen que ver precisamente con un cambio estructural que se ha producido en el mercado petrolero internacional. Si usted compara la situación del mercado internacional en la cumbre de la OPEP del 2000 a lo que es la situación de hoy en el mercado petrolero internacional, por supuesto se ha producido una modificación, digamos, profunda, muy profunda en el mercado que requiere que la economía venezolana en su conjunto entre en una revisión muy a fondo de su presente y de su futuro. Se ha hablado también de unas posibles sanciones, o se ha solicitado además y lo hizo el presidente Donald Trump también a la Unión Europea, posibles sanciones precisamente de esta instancia a nuestro país. ¿Cuáles serían las implicaciones? No, las implicaciones son una sola, es producir un bloqueo financiero, un bloqueo económico como paso previo a otras medidas que ya el presidente Trump ha anunciado, que son las agresiones de carácter militar y a esto se suma la Unión Europea para o preparar las condiciones para una invasión militar al país o llevarnos a un proceso electoral el año que viene, que van a haber tres procesos electorales en condiciones donde el gobierno esté en una posición de desventaja frente a la situación económica del país. Y hablando de panorama electoral, lo vamos a analizar al regreso de estas elecciones regionales que son, recuerden, el próximo 15 de octubre. Estamos conversando con Roida.